Música Pueden sentarse Estamos celebrando el segundo domingo del tiempo de cuaresma y se nos propone siempre en este segundo domingo la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo que subió al monte Tabor y allí sus vestiduras se volvieron blancas resplandecientes eso nos hace presente la resurrección Cristo vencedor de la suciedad del pecado sus vestidos blancos significan ese amor de Dios que blanquea todas nuestras negruras que vence que vence el pecado que vence la muerte que vence la desesperanza que vence al mal esta palabra de este segundo domingo de cuaresma con la transfiguración nos anima a seguir caminando a también a nosotros a subir al monte que tiene varios significados primero pues lo difícil del caminar que nos toca caminar cuesta arriba muchas veces el monte es una cuesta y hay que subirla y muchos de nosotros en la vida vamos caminando cuesta arriba no solamente el monte es algo físico o se refiere a algo físico sino que se refiere también a algo existencial también se refiere a un lugar donde Dios nos habla una situación en la que Dios nos habla y vamos subiendo ese monte esa dificultad que para algunos puede ser una enfermedad rara como nuestra amiga para otros puede ser la soledad para otros puede ser cualquier enfermedad que padezcamos para la familia puede ser las dificultades de la familia desempleo lo económico los pecados los vicios hoy estamos padeciendo en el mundo este monte de la pandemia padecemos diversas dificultades vamos cuesta arriba pero lo importante que nos dice el evangelio de hoy es que ahí en el monte Dios nos habla entonces la situación que estamos viviendo mundial nacional personal social familiar tenemos tenemos que preguntarnos que me dice Dios aquí con esto que me está pasando con este miedo con esta incertidumbre con estos problemas económicos familiares con esta situación que tengo yo ahora que quiere Dios de mí para eso se está en el monte el monte también es Dios que habla por eso muchos dicen que Cristo es el monte donde hay que subir porque ahí Dios nos habla a través de los acontecimientos que estamos padeciendo en el antiguo testamento vemos en la primera lectura hoy el monte moria donde sube Abraham el padre de la fe ahí se nos da la fe en el monte moria la fe que es tan importante la fe es en una palabra confiar en Dios es creer que Dios para Dios todo es posible que no hay nada imposible para Dios eso es la fe es decir no dudar del amor de Dios y uno dice esta situación tan adversa no va a cambiar nunca eso es no tener fe perder la esperanza esta situación de mi familia esta situación social esta situación de enfermedad ni Dios ni Dios la puede cambiar eso es perder la fe subir al monte moria con Abraham es encontrarnos con la fe en Dios hay otros montes en el antiguo testamento importantes Moisés sube el monte Sinaí se nos dan los mandamientos hay otro monte donde sube Elías el profeta al monte Carmelo donde sube Elías ahí aparece la virgen y la lucha contra los que quieren destruir los profetas que quieren destruir la fe y en el nuevo testamento tenemos hoy el monte Carmelo perdón el monte Tabor donde se da la transfiguración y al final de la cuaresma tenemos el monte Calvario donde sube Cristo y da su vida por nosotros y nos reconcilia con Dios se fijan que todos en estos montes Dios habla Dios nos salva así que en el monte de cada uno de nosotros en el monte donde estamos en la situación que nos encontremos Dios nos habla Dios nos salva y esa es la buena noticia de hoy hoy la transfiguración que Dios no nos va a dejar en la muerte que Dios va a resucitar y nos va a ser partícipes de la resurrección de la transfiguración que no nos vamos a quedar en lo sucio en lo oscuro de tu vida de tu situación de tu familia de tu sociedad de tu de tu Nicaragua de tu mundo sino que Él nos dice que lo va a transformar todo lo va a transfigurar lo va a volver blanco resplandeciente como el sol que buena noticia para tu vida para tu familia para nuestro mundo para nuestra Nicaragua hoy les invito a creer en esta palabra de la resurrección de la transfiguración que es necesario subir el monte que es necesario seguir caminando cuesta arriba o como dice el Papa Francisco contra corriente es necesario perseverar en este tiempo de la cuaresma pero ya se nos anuncia que el final de la cuaresma es la Pascua la resurrección la luz lo blanco lo limpio así que les animo a seguir caminando en la vida no desanimarse seguir caminando en la evangelización seguir caminando en los valores de la familia seguir caminando con fe seguir caminando con alegría seguir caminando con amor con caridad seguir caminando con esperanza porque hoy se nos habla que el final es la transfiguración la resurrección la vida nueva que Dios tiene poder y no nos va a dejar en la muerte no nos va a dejar en la tristeza no nos va a dejar en la aflicción no nos va a dejar en los pecados sino que el va a ser Pascua con nosotros nos va a pasar la palabra Pascua significa paso el va a ser ese paso de la suciedad a la blancura a lo limpio de lo impuro a lo puro de la tristeza a la alegría de la aflicción al gozo de la muerte a la vida así que ánimo hermanos esta palabra nos llene de fuerza de esperanza y de deseo de seguir caminando cada uno en el monte y ahí en el monte que estés en la situación que estés en la dificultad que estés ahí Dios te va a hablar ahí Dios nos va a pedir que quiere él ahí el Señor se va a aparecer a nosotros para salvarnos continuamos pues nuestra celebración hacemos la profesión de fe de fe de fe Gracias por ver el video.